Esta corona, si se fijan, es un poquito más minimalista, pero también tiene un poco un toque clásico. ¿Quién será la sobretudota que va a portar esta corona? Comenten aquí quién la va a portar. Sí, por lo que sí. ¿Por qué no te la ponías todo para... No me vayas a hablar. Solamente para que la vean. Para que se ve como se ve puesta. A ver. Wow. Ahí está, se ve muy puesta. La ve súper. Sí, se ve increíble. La ve súper. Wow. Bueno, ¿qué te parece que te da la tercera corona? Sí, ya te la voy a quitar. Ya, Churi. Ya la coleccionó la corona. Wow, está súper bonita. Me encantó. Esta trae rojo como la de Charm también. Así es. Charm y nuestra trimeca universal son las dos coronas que vienen combinadas con rojo. Oh, qué perfecto. Dos rojas y dos rosas. Así es. Increíble. Me encantó. Y ahora Claudia nos puede ayudar para mostrar la corona principal que es la corona norteamericana universal, perdón, de mexicana universal, que es una corona que está hecha con circonias suizas, con cristal de Swarovski y tiene un baño de rodio. Realmente es una joya, es una pieza que está hecha toda en sus técnicas de joyería. Y ahora utilizamos mollas especiales para elaborarla y la verdad nos costó mucho trabajo realizarla, pero creo que quedó a final de cuentas un buen resultado. Está espectacular. Sí. Y también es la más grande de todas. Sí, es la más alta. Es la más alta. Teníamos que resaltar un poquito más esa de las demás. Las otras dos tienen el mismo tamaño y Charm tiene un centímetro nada más, un poquito más baja. Está preciosa. Preciosa. ¿Y qué tipo de piedras son las que usaste? Son circonias suizas y cristales de Swarovski y todo en su totalidad. Están divinas. Sí. Sí, hace que tengan un brillo súper especial. La verdad es que sí queríamos que Mexicana Universal tuviera una joya como corona. Sí. Imagínense en el escenario. Sí, en el escenario brilla súper. A ver, ponte. Que se la ponga para que la vean. Está cómoda igual, ¿no? Súper cómoda. ¿Pesada también? Muy linda. Muy bonita. Sí, todas las piezas tienen algo entrelazado. De hecho, esas bases que vienen ahí también la trae la corona de Charm y todas las bases de las nuevas coronas tienen esas florecitas que también van a estar en las nuevas coronas estatales. Y de hecho, la corona principal tiene 32 florecitas. Entonces, ahí vienen todos los estados de la República y la Ciudad de México. Están ahí representados. Y está, por eso también está entrelazada entre una con otra. Qué bonito. ¿Y la de International la van a cambiar? ¿Hasta el próximo año? ¿Hasta el próximo año? Sí. Ah, súper bien. Sí, sí, sí. Hasta que Yuridia nos traiga la corona internacional. Sí. Sí, les quiero que sí. Hay que esperar un año más todavía. Sí, pero tienes un año más de preparación. Y la verdad, sí, sabemos que te vas a traer otra corona para México. La corona de peluche. La corona de peluche. Sí, ya tenemos la corona tuya internacional y ahora vamos a tener otra corona. Sí, vamos a juntar muchas. ¿Cómo ven, chicos? ¿Cómo ven las nuevas coronas? ¿Qué dicen en los comentarios? ¿Qué dicen en los comentarios? Están muy bonitas las tres coronas y saludos a todas. Saludos. Un saludo a todos. Espero que en realidad sea de su agrado porque hicimos, bueno, hice un gran esfuerzo para ofrecerles algo diferente a lo que tenía la organización. Quería que tuvieran algo que cambiara el concepto del certamen, que cambiara la imagen y que fuera algo superior. La verdad, creo que la meditaba. Muchas gracias. Sí, buen trabajo. Muchas gracias. La verdad es que están preciosas las coronas y va a ser un team muy, muy bonito con estas joyas. Están preciosas. Sí, muchas gracias. Ya las verán en las reinas el domingo, que sea la final. En las 9 de la noche, ¿verdad? Sí. Sí, para que no se lo pierdan. Sí, creo que sí es a las 9 de la noche. Sí, a las 9 de la noche. Por imagen televisión. No se lo pierdan. Es que en serio no puedo dejar de ver las coronas, están preciosas. Por atrás también me gusta cómo se ve el colchoncito. Hasta podía dormir con ella. De que está tan cómoda. Pregunta Vicente Zúñiga. Yuridia, ¿irás a mis chon? La pregunta es ni yo. Bueno, creo que no se ha hecho oficial esa información, pero bueno, lo voy a hacer oficial en este momento. Lamentablemente, la organización de Miss Charm puso unas fechas que coinciden con la final internacional de Miss International. Por dado caso, no voy a poder asistir a Miss Charm porque bueno, mi principal corona es la de Miss International México y bueno, empatan las fechas, entonces es mi compromiso principal, como se lo repito. Hay que darle la oportunidad a otra chica también, que yo sé que lo va a hacer excelente. Sí, al principio me sentía como que, ay, Miss Charm, pero bueno, todo pasa por algo. Yo estoy súper enfocada en esa corona de peluche que yo sé que con toda la dedicación y el esfuerzo de todo el equipo de Mexicano Universal, esa corona se va a venir para México. Pero bueno, la respuesta es que no voy a poder participar en Miss Charm, así que se va a elegir de esta generación a otra reina para que vaya a representar a México en el Miss Charm. O sea, el domingo también van a coronar una fecha. El domingo creo que se va a sacar a una nueva y de hecho, bueno, las fechas coinciden porque bueno, la final de Charm está planeada para octubre del 2021 y International está para noviembre del 2021. Es un mes, pero bueno, generalmente avisan como la fecha de la final, pero siempre te citan como un mes antes para toda la concentración. Entonces, por más que le buscamos las opciones para yo poder asistir a ambos concursos, pues las fechas empatan y pues no, no, no se va a poder. Y bueno, pero pues vas a International, está padrísimo. Está padrísimo. Así es. Yo ya te veía con mi corona de Miss Charm. Ay, sí. Los fotos y todo eso. Ya sé, bueno, porque creo que ya todos saben que realicé la nueva corona para Miss Charm International. Está preciosa también. Hoy está corona. Ya por ahí tiene la exclusiva, Yuri ya la vio, pero se presenta también hasta el próximo año. Me invitaron a Vietnam para presentarla, por ahí voy a estar. Y bueno, lamentablemente Yuri no va a estar ahí, pero. No, sí, a lo mejor sí voy. ¿Ah, sí? Sí, es que sacaron un comunicado, de hecho, les comento, que todas las que ya no puedan participar en el sitio del comité, ¿no? Ajá. A las que ya no puedan participar, las van a invitar, de todos modos, a la final. Ah, sí, sí. Entonces, si coinciden las fechas, ojalá, espero, voy a estar ahí, pero como invitada. Es pasadísimo. Padrísimo. Entonces, posiblemente nos veamos por Vietnam. Es cierto. Ojalá que sí. Bueno, chicos. ¿Tiene? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Me llegó el sentimiento? Ay, no, yo súper agradecida de verdad por la oportunidad. A pesar de que ya no voy a poder ir, yo estoy muy, muy agradecida porque esa corona de Miss Charm me mantuvo siempre al pie del camión, preparándome, me tuvo con la motivación al 100. Y bueno, a pesar de que ya no voy a ir, yo agradezco muchísimo la oportunidad. Preguntan, ¿qué mensaje le darían a las concursantes ya que estamos a días de la gran final? Pues, yo les diría que lo disfrutan, que se diviertan, que ya es la última fase de todo este gran proyecto por el que se han preparado ustedes. Y que, pues, todo el trabajo ya está, ¿no? Entonces, ahorita nada más les queda disfrutarlo, concéntrense en demostrar quiénes son, pero para ustedes, o sea, para nadie más. Siempre demuestren todo su potencial, todo su máximo y que, no que son las mejores, sino que son ustedes unas mujeres reales, son humanas, que no son perfectas, que eso es lo más importante que puede tener un ser humano. Entonces, sean ustedes mismas y disfrútenlo. Que ya las vimos hace ratito en los ensayos y se ve que es una generación súper unida, que se la pasan muy bien, muy divertida. Y bueno, eso, la verdad es que se aprecia muchísimo. Y pues, bueno, felicidades, chicas, que hagan la mejor y pues ya pronto tendremos a las nuevas reinas de Mexicana Universal. ¡Ay, qué emoción! ¿Qué nos dices, Claudia? ¿Qué les dices a las niñas que están por verse coronadas? Pues, que lo disfruten mucho también. Que es una experiencia que la van a recordar toda su vida, que las va a marcar para bien y estoy segura que las ha marcado hasta este punto de una manera muy positiva. Y que les sirva para unir a México y no para separarlo. Exactamente. Esta es una plataforma en la que no solamente el premio más grande es una corona, vienen muchísimas cosas adelante para todas, sin excepción alguna. Cada una tiene su destino y su propósito en esta vida. Así que hay que saber apreciar las oportunidades que se nos dan en el momento. Porque en realidad, gracias a este tipo de plataformas, es que mujeres como Regina, como Claudia, como yo, estamos aquí cumpliendo nuestros sueños. Y eso es de agradecerse para la organización. Y bueno, también Ricardo, gracias a la organización, también está cumpliendo sus sueños aquí, haciendo coronas y a todo el equipo que está detrás. De verdad es que es una oportunidad para todos para enaltecer nuestros sueños. Y también mostrar al mundo de dónde vinimos. Y toda esa parte que siempre nos enorgullece como mujeres, ¿no? Creo que es muy importante. Ya tuve la oportunidad yo de platicar con algunas de las chicas y les estuve dando consejitos, ¿no? Que lo disfruten. Es una noche, pues sí, no les voy a decir que a lo mejor sin estrés, porque todas estamos estresadas en la noche final. Y nerviosas. Nerviosas, pero es parte de, no estamos vivas, tenemos que sentir algo, ¿no? Nervios, felicidad, lo que sea, estamos vivas. Y es de saber tomar esos sentimientos y transformarlos en algo que te impulse a dar lo mejor de ti misma. Así que, éxito a todas las chicas. Yo sé que de esta generación va a salir nuestra próxima Miss Universe. La pregunta Elías Subieta, ¿cuál es la cualidad más importante que debe tener una reina de belleza actualmente? Bueno, yo quiero mencionar algo que hemos estado viendo en los últimos meses y días. Yo creo que algo muy importante en la reina de belleza, en las reinas de belleza, y no solamente en las reinas de belleza, sino también en las mujeres, son los valores como la lealtad. Porque siempre tenemos que saber agradecer a todas las personas que nos dieron la mano, que nos ayudaron a levantarnos cuando era un día difícil, cuando había objetivos que no podíamos superar. Y bueno, eso yo creo que es algo súper importante, la lealtad en un ser humano es algo que no se compra con nada. Siempre hay que saber agradecer a todas las personas que te ayuden a llegar a la cima de tus sueños. Y pues nada, yo creo que también es un mensaje para las chicas que hay que ser totalmente agradecidas con la organización que nos ayudan a cumplir nuestros sueños. Es que Yuridia no lo pudo haber dicho mejor. Sí, definitivamente. Opino lo mismo que Yuridia y podría agregar que también una reina actualmente necesita mucha humildad, que se muere en la lealtad. Es lo justo de decirlo. Así es, precisamente. No, yo creo que también aparte los certámenes de belleza ya para todos, lo hablo también de mi parte como diseñador, es una ventana al mundo. Es una ventana para mostrar también nuestro trabajo. En mi caso como diseñador de joyería principalmente antes de coronas, creo que para mí ha sido una ventana al mundo. Para que sepan que en México también hacemos cosas bien, que no nada más podemos tener reinas tan bellas como ustedes y niñas ganadoras como Regina. Sino que para nosotros, nuestro trabajo trasciende hacia el mundo y eso para mí es súper importante. Gracias a plataformas en las que yo estaba en México, mucha gente del mundo me busca ahora. Entonces me siento muy agradecido con las organizaciones, en este caso con Mexicana Universal, por permitirme mostrar mi trabajo al mundo. Para mí eso es súper importante. Que gente que trabaja conmigo, gente que colabora conmigo, que son muchísimas, artesanos, todo lo que hacemos lo hacemos a mano. De mí dependen muchas familias ahorita con lo que pasó con la pandemia. Para mí era básico que ellos tuvieran trabajo porque son muchas familias que dependen de mí. Y yo creo que eso es algo que tenemos que resaltar también. Que los artéminos de belleza no solamente son para exportar eso, sino también para resaltar el trabajo de toda la gente que está detrás. Maquilladores, diseñadores de ropa, los coaches, la gente que les da clases de pasarela, clases de inglés. O sea, somos todo un equipo que estamos detrás de un certamen de belleza. Y yo creo que eso es gran parte que tenemos que resaltar también. Que somos todo un equipo y somos toda una unidad. Que ustedes ven a ellas espectaculares, pero hay todo un equipo detrás. Y realmente es muchísimo el trabajo que se da en muchos ámbitos. Entonces eso es algo que también yo quería resaltar y aprovechando la oportunidad que me dan ahorita de hacerlo. Sí, como dicen, el ser agradecidos, ¿no? Creo que es un punto muy importante para nosotros las reinas de belleza. Y también el, bueno, para mí sería el ser sencilla y también el ser comprometida. Porque una persona que es comprometida y que sabe hacia dónde quiere llegar, pero también es agradecida con las personas que le están ayudando a lograr esas metas, va a llegar a donde ella quiera. Entonces es eso. Ser agradecido, comprometido, disciplinado. Ahora sí que hay muchos valores que debe tener una reina de belleza y muchas características. Pero ahora sí que estas que les mencionamos, pensamos que son las principales y las más importantes. Pregunta Darwin de Cogua Pacheco. Claudia, ¿qué opinas de esta edición? Que las chicas son guapísimas. No conozco a todas, pero las vi en los ensayos. Se ve que están muy preparadas y muy contentas con la experiencia que han tenido hasta ahora. Sí, yo igual, bueno, hace rato las vimos en el ensayo. Vimos al ensayo y súper lindas, súper lindas. Hay unas que se ven muy imponentes, pero pues como les comentamos, yo creo que para mí lo más padre que he visto en ellas es que realmente lo están disfrutando. Que eso es lo más valioso que se les puede quedar de esta experiencia tan bonita como Mexicano Universal. Sí, definitivamente. Yo ya las vi también y hay competencia, ¿eh? Hay competencia. Hay mucha competencia. A mí me preguntan que tu top y todo. Es que no puedo sacar tu top. Yo no sé cómo le van a hacer los jurados para sacar a una ganadora. De verdad es que hay excelente calidad este año. Sí, lo que ya son muy distintas. Hay las que se vean mucho más guapas en persona. O sea, que llegas y dices, ah, guau, guau. Sí, sí, sí. Como que no te había visto, pero te veo ahorita en persona y sí. Ok, sí hay competencia. Sí hay competencia. Sí, pero bueno. Y aparte de lo que decía Claudia, hay mucha diversidad. Mucha diversidad. Muchísima diversidad. De verdad, en nuestro país tenemos una diversidad cultural súper rica y en esta edición lo estamos viendo. Lo estamos viendo. Están las rubias, las morenas. Entonces, la verdad es que está muy complicado. Tengo una pregunta que me gustaría que conteste cada una de ustedes. Dice, Brian Díaz, un mensaje para las nuevas niñas que quieran ingresar a los concursos. Bueno, pues, a ver, ¿qué le puedo decir a alguien que quiere ingresar? Pues que trabaje mucho, que se esfuerce, que sea ella misma, que siempre sea agradecida con su alrededor. Y también uno de los valores más importantes para mí es el trabajo en equipo. Una persona que sabe trabajar en equipo, que sabe reconocer el trabajo de los demás, pero también el de ella misma, eso la va a impulsar muchísimo. Y pues yo creo que eso, ese es el consejo que yo les puedo dar. Pero que sí que nunca se rindan. Que van a haber muchas personas que te quieran poner obstáculos, ¿no? Que te quieran derribar, pero que no se dejen y que siempre el comentario, la opinión más importante va a ser la que tú te tengas. Entonces, es eso. Confía en ti misma, nunca dejes de luchar, nunca dejes de trabajar y vas a llegar hasta donde tú quieras. Yo les podría recomendar que se acerquen a la organización estatal y obviamente que se preparen física y mentalmente, porque no es algo fácil y no es nada más de verte bien, sino que la belleza irradia desde adentro. Que se preparen, que se acerquen a la organización y que practiquen mucho, o sea, que tomen todos los comentarios negativos para mejorar ustedes mismas. Que eso, al final no somos perfectas, pero somos perfeccionables y es un trabajo de día a día. Y bueno, yo quiero dar, me quiero adentrar un poquito más en el tema también, porque bueno, los concursos de belleza han pasado una etapa un poquito difícil en estos últimos días, también con lo de la ley que sacaron. Entonces, yo desde mi experiencia personal les comparto que los concursos de belleza me han cambiado la vida totalmente. Y se necesita mucho, se necesita mucha preparación, no es fácil de verdad, mucha gente piensa que es fácil pararse aquí y hablar, pero hay mucho detrás, hay muchos nervios, hay mucha presión y el simple valor de pararse delante de una cama y decir, yo estoy aquí, estoy por esto, esos son los motivos para representar a un país y a toda la gente de mi país, es algo que yo les recomiendo que siempre tengan bien, bien presente, porque eso las va a llevar hasta donde ustedes quieran. Y de verdad que este tipo de plataformas son la llave para ustedes llegar a donde ustedes se lo propongan. Así que, si ustedes tienen la espinita de entrar a un concurso, o no sé, quizás si quieren ser actrices, ser conductoras en un futuro, entren a este tipo de plataformas porque de verdad que abren muchísimas puertas y Mexicano Universal para mí sinceramente me ha cambiado la vida. Sí, a mí también. Y como dice Yuri, no es un trabajo fácil, o sea, para nada, para nada. Muchas personas piensan que nada más hacemos pasarela, ponemos la cara bonita y ya. Pero no, o sea, son demasiados años de preparación, de muchísimas clases, pero yo creo que gracias a nuestro compromiso, a nuestra disciplina hemos logrado llegar hasta donde estamos. También yo creo que la sencillez. Una característica que siento que yo tengo ahí es el que siempre tengo los pies en la tierra y siento que todas las personas, todos los seres humanos deberíamos de tener eso para poder lograr cualquier objetivo, cualquier meta. Entonces, a mí igual Mexicano Universal me ha cambiado la vida totalmente, me ha abierto muchísimas puertas y por eso yo siempre le voy a estar agradecida a la organización. Y pues definitivamente, justo iba en el avión hace ratito en la mañana pensando, ya estaba viendo la ventana, y me estaba acordando de la concentración nacional y casi se me sale la lágrima, o sea, de recordar esos momentos en la concentración. Dije, wow. O sea, y el pensar que las niñas de ahorita lo están viviendo, dije, qué increíble, o sea, qué increíble, porque es una experiencia que les va a quedar marcada de por vida. Y yo sí les puedo decir que es la experiencia más, más, más linda que me ha dejado la vida, de verdad. Mucho, 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 mucho. Y ya estamos con la hora de llegar coronas, estoy muy, estamos sentimentales. Sí, sí, Pátima Gómez, presenten nuevamente las coronas, por favor, ¿y quién las hizo? Ricardo. Repetición de todos los principales, se acaban de conectar. Bueno, de rápido, en medio tenemos la corona principal, que es la corona mexicana universal, es una corona que, como les comenté hace un momento, está hecha de circonias, cristales Swarovski, y tiene baño de arrodio, que es como oro blanco. La que está a la derecha es la corona de reina hispanamericana, la nueva corona de reina hispanamericana. También está hecha con cristales de Swarovski y baño de arrodio. Si se fijan, tiene elementos que las entrelazan, inclusive con la de Miss Charm, que ya conocieron desde principios de este año. Y la nueva corona de nuestra latinoamericana universal, que es la nueva plataforma que ha creado Lupita Jones con Osmel Sousa. Así que el próximo año van a ver la corona internacional, de hecho también estoy encargado de estar en la corona internacional, que la vamos a presentar el próximo año, previo al certamen internacional. Felicidades. Muchas gracias. Les mandamos un abrazo y un beso muy grande a todos. Gracias a todos los que se conectaron. Ya nos estaremos viendo en la final. No se la pierdan. No se pierdan el próximo domingo en la final por Imagen Televisión. Y sigan parientes de las redes sociales de Mexicano Universal.